entonces bueno como venía diciendo para hacer para resolver este checkpoint es que nos vamos a basar en los diagramas de clases que en principio si terminaron de trabajar no tendrán resuelto este primer check en mayor o en menor medida si no está completo si requiere refinamiento algo de ello aún podemos utilizar para comenzar el checkpoint 2 por ejemplo disculpen cerré la ventana está nuestros diagramas este está prácticamente completo creo que ya no voy a hacer más modificaciones es el diagrama de cine mar voy a comenzar por aquí si me da tiempo otra vez explico supermarca al final de la clase si no será el comienzo de la siguiente pero la idea es la siguiente a partir de este diagrama en el cual tenemos las películas con su clasificación tipo de película los usuarios que vamos a administrar mediante esta clase con algún medio de pago en concreto yo elegí tarjeta de crédito podría ser otro medio de pago distinto podría ser un conjunto de medios de pagos podrían aplicar herencia como les había dicho y administrar varios varios tipos no para este diagrama al menos para explicar hoy me basa en él en una solución sencilla un poco más quizás no no admite en tantas modalidades quizás hay algo limitante pero creo que es bueno para comenzar al menos obviamente las reservas que hagamos para para este para las películas que queramos de este cine las películas se administran a través de sesiones y esas sesiones se dan en alguna sala en particular por supuesto en la reserva debe figurar la butaca de la sala la cual vamos a a la cual vamos a asistir no y bueno para gestionar los descuentos cree una clase de descuento eso es algo que no vimos la última clase pero bueno es va a ser algo útil dado que descuento en sí no es un sea para administrar los descuentos yo no voy a utilizar un tipo de datos simple yo necesito conocer cuál es el porcentaje del descuento y qué día se aplica ese descuento porque si recuerdan teníamos vuelven vuelvo aquí cinemar aplicaba descuentos basados en el día de la semana en el que nos encontremos no y bueno una de las una de las tareas que teníamos también era disculpen y otorgar los descuentos bueno y por también ir modificando modificar esos descuentos a su antojo no es uno de los puntos que teníamos que hacer disculpen aquí está la administración debería poder modificar esos porcentajes que vemos aquí arriba no es una tarea así que yo lo voy a hacer lógicamente a través de una clase y entonces todo esto que vemos aquí todo este diagrama que luego se los voy a subir tienen esta versión igual en en el drive no lo voy a no lo he subido al repositorio es lo único que no he hecho pero la idea es que voy a utilizar esto de base para construir mi base de datos no la base de datos de cinemar vamos a ver que la gran mayoría de de todas estas clases que vemos aquí se van a reflejar en una tabla más o menos equivalente no hay tipos de datos y recuerdan que que en que my sql no existen como tal no vamos a poder reflejarlos de la misma manera entonces nos vamos a basar simplemente con un tipo de dato equivalente y bueno en mi caso voy a crear película como como clase principal creo que es lo más representativo del cine no las películas y quiero comenzar desde este punto vamos a ver qué dependiendo en realidad de qué clase comiencen por implementar de llevar a su base de datos pudieron haber creado esa tabla de una u otra manera así que culpen voy a cerrar este momento no lo voy a necesitar durante un rato y bueno aquí tengo my sql workbench no sé si es que lo pueden ver ahí está se ve la interfaz de workbench no perfecto y bueno yo ya tenía esas bases de datos las eliminé lógicamente para mostrarles el problema de hoy no y bueno en principio lo primero que tenemos que hacer para llevar este modelo que tenemos en diagrama de clases todo trabajado desde java lo primero que tendríamos que hacer es crear la base de datos como tal no en la que vamos a sustentar todos los datos de que van a utilizarse para instanciar objetos de esas clases entonces create database sin el marco puede ser con mayúscula con minúscula recuerden que es indistinto para que es indistinto para para las bases de datos para may sql no importa cómo llamen a la base de datos como tal se va a tratar con minúscula en todos los casos así es irrelevante y bueno y adicionalmente voy a decir character set utf 8 mv3 y esto de aquí bueno es simplemente un formato es para que todos los datos que se almacenen en esta base de datos pertenezcan a este a este dominio utf 8 mv3 o sea que vamos a admitir acentos tildes símbolos especiales que no están en el alfabeto anglosajón que no vienen por default en las bases de datos como tal esto simplemente una aclaración no si lo trabajan sin esto igual funcionaría pero bueno sepan que cuando intenten ingresar un no sea un nombre de un usuario con acento no sean maría es ahí con acento no les va a aparecer no o lo mismo para las letras e para algunos símbolos no sé si quieren poner en una película no sé algún símbolo específico no van a aparecer si no ponen el el character set adecuado no entonces yo por eso sólo hago esa aclaración aparece un warning simplemente porque no es el el default porque no es el el conjunto de caracteres por default solamente me lo advierte pero no no hay problema se ejecuta igual entonces selecciono ejecuto está esta sentencia está este esta sentencia sql como vemos aparece cinema entonces ya tengo el cinema lógicamente si me paro aquí vemos que no tengo ninguna tabla eso ya lo sabíamos en su momento y bueno y ahora voy a decir que voy a trabajar con cine mar justo hago foco en esta base de datos en concreto para poder crear tablas en cinema y no tener que hacer la distinción específica de en qué base de datos quiero que se cree una tabla entonces otra vez cada en principio si hemos creado un diagrama de clases que represente la realidad que sea lo más cercano posible a la realidad vamos a ver que casi en su totalidad esta clase se va a reflejar en una tabla no van a ser prácticamente equivalentes hay una cosa que no se va a reflejar lógicamente que son los comportamientos no la base de datos almacena datos como tal si bien tiene ciertas funcionalidades específicas lo que hemos visto nosotros solamente nos servía para almacenar algún dato en concreto no los atributos o los elementos de cada columna de una tabla de my sql entonces a tenerlo en cuenta simplemente entonces para mí lo único relevante de esta clase van a ser los atributos de la clase película no es decir que voy a crear una tabla película y entre paréntesis voy a ir nombrando cada uno de estos atributos que está en mi disculpen que está en mi clase no entonces nombre en un atributo nombre cada película y lógicamente si bien lo aclaro si bien si bien my sql y la mayoría de los lenguajes disculpen de las bases de datos relacionales admiten el tipo de datos string hay que tener en cuenta que yo aquí no establezco ningún límite no o sea no le digo que ocupe un tamaño específico de caracteres entonces en general como una base de datos es bastante grande y como un cine puede administrar cientos sino decir miles de películas a lo largo del tiempo no si se mantiene un par de años de esta base de datos voy a tener miles de películas registradas un tipo de datos string podría llegar a utilizar muchos recursos no entonces por eso en su momento nosotros les enseñamos el tipo de datos barchar no en el cual nosotros hacemos una secuencia de caracteres que tiene un tamaño específico por ejemplo yo digo que el nombre de una película no va a pasar de 60 o por ejemplo de 50 caracteres no no hay películas que tengan nombres más largos que eso sigue bueno si me llegara a equivocar tendría que haber usado un barchar más grande o tengo que modificar mi 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 tabla en mi base de datos no sólo un pequeño detalle pero bueno y bueno así voy a continuar con los siguientes nombre luego la sinopsis básicamente en mi clase es un string pero como dije hace un momento más lógico sería utilizar un tipo de datos barchar en la base de datos en la tabla en la que lo refleja esto es un default 255 caracteres es más o menos en sus comienzos twitter por ejemplo usaba este tamaño para los mensajes que se podían para los tweets que se podían utilizar facebook también las historias que se hacían no podían tener no sea no pueden exceder ese límite pueden hoy creo que es cuatro veces más si no me equivoco es mil mil 24 se puede utilizar ahora si no me equivoco pero bueno lógicamente fue cambiando con el tiempo no fue subiendo más o menos un o sea se fue duplicando ese espacio y bueno ahí pueden utilizar la secuencia de caracteres del tamaño que prefieran no yo lo voy a dejar así creo que está bien una sinopsis bastante larga pero no tampoco quiero dejar a medias el detalle de la película no voy a continuar con duración en un momento hablo de otros atributos disculpen escribir barchar por instinto nomás en mi en mi clase es un entero lógicamente en mi tabla también tendrá que ser un entero entonces tipo de dato int es el que tendría que asociar y voy a agregar también que ese que esa duración sea no nula para que no me ingrese una película con cero minutos también se puede establecer un mínimo luego desde la parte lógica pueden hacer que no les ingresen datos que que cumplan esas propiedades no sé que tengo una cantidad mínima de minutos no sé 90 minutos como mínimo por ejemplo esto luego desde java lo podemos solucionar hacer ese disculpen hacer esa validación un género también una string en java aquí tendrá que ser un barchar voy a poner 30 como máximo aquí estamos poniendo que una película tiene un solo género también podría ser un conjunto podríamos tener una variedad de géneros para esta película pero habría que administrarlo de otra manera y bueno tenemos una clasificación y tenemos un tipo de película que el tipo de película si recuerdan la clasificación va a ser es un tipo de dato complejo es un objeto de otra clase que cuenta con un identificador ATP SAM12 SAM16 SAM18 etcétera y una descripción que nos dice que es cuál es el contenido que aparece en esa película porque es que está en esa clasificación básicamente y el tipo de película el formato 2d 3d son los que decía la problemática podría ser más 4d 4d x disculpen algún otro formato uno vintage blanco y negro y películas que cines que transmiten películas vintage hoy en día el idioma de esa película si está subtitulado no entonces varios tipos y bueno la idea es que estos datos como ven estos atributos de la clase película como son complejos justamente como clasificación es un tipo de dato es un objeto es un tipo de dato simple y a tipo le pasa lo mismo vamos a ver que yo no voy a tener ahora en en mi base de datos en en MySQL un tipo de dato que pueda asociar ¿no? yo no puedo tener por ejemplo no no existe un tipo de dato clasificación ese es un tipo de dato ¿sí? ahí después haría relación entre dos tablas exacto claro yo como no puedo no tengo ningún tipo de dato asociado en la base de datos lo que voy a tener que hacer es utilizar una clave externa establecer una relación con otra tabla entonces vamos vamos a ver yo voy a tener que encontrar ¿qué haría una con cat después? tendría que hacer una foreign key con esto ok una clave foránea con la clasificación y con la tabla de tipo película bien entonces ¿de qué ahora ahora una vez que tenemos en cuenta eso para clasificación y para tipo ¿cuál sería el tipo de dato que vamos a asociar? y ahora depende de cuál sea la clave primaria de clasificación ¿no? de la tabla clasificación como yo todavía no la he creado podría anticiparme verlo aquí en esta verlo aquí en esta en este diagrama ¿no? o primero pude haber creado la tabla clasificación la tabla película disculpen y recién haber creado disculpen la tabla tipo de película y recién haber creado la tabla película ¿no? para no tener ese inconveniente pero bueno yo lo hice a propósito porque quería mostrarles que eso se puede solucionar yo luego puedo añadir esa clave externa lo que no me tiene que faltar es que el clasificación tenga exactamente el mismo tipo que vaya a tener la clave primaria de esta tabla entonces ahora ¿cuál sería la clave primaria de clasificación? o sea ¿cuál es el atributo que identifica a cada fila de manera única? y bueno el identificador podría ser porque en principio no hay claro no hay dos no hay dos clasificaciones que tengan el mismo nombre ¿no? ATP SAM16 SAM18 SAM16 etcétera podría funcionar entonces yo podría tener aquí un varchar cuyo tamaño sea exactamente del mismo tipo que el de que el que yo vaya a registrar luego aquí en clasificación ¿no? podría ser una solución o algo que yo prefiero y que lo habrán visto que lo he añadido también en Java ¿no? es poner un ID y ese ID va a ser un número entero no nulo entonces en clasificación y en tipo de película yo voy a tener un ID para ambos y así la clave primaria de ambos va a ser ese mismo ID ¿no? ese número entero ¿por qué lo voy a hacer así? porque en tipo de película a diferencia de la de clasificación yo no tengo un atributo que identifique de manera única a ese tipo ¿me explico? yo podría tener no lo voy a escribir por si acaso yo podría tener un tipo de película que sea 2D que esté por ejemplo en inglés y que esté subtitulada ¿no? o sea que este atributo no voy a tener eso como clasificación exacto yo pero yo puedo tener otra película que sea 2D también que esté en español o castellano o audio latino como quieran ¿no? y bueno que esto sea falso que no esté subtitulado y aquí vemos lógicamente que por ejemplo el formato no es único yo puedo tener varios tipos de película con ese formato y con el idioma podría pasar lo mismo yo podría tener una película 3D también en español y que tampoco esté subtitulada entonces vemos que no nos sirve ninguno de los tres atributos como clave primaria lo que podría hacer es tener una clave recuerden tiene que ser un único atributo podría ser un conjunto entonces yo podría hacer la combinación de tres y también hacerlo así es algo más complejo o optar por la solución más simple tener un ID en cada formato disculpen en cada tipo de película así yo me desligo de ese problema entonces teniendo eso en cuenta es que yo voy a decir recuerden si son claves primarias tienen que ser no nulas es parte de la restricción de integridad de la entidad y si son claves foráneas también la restricción nos dice que esa clave foránea no puede ser nula entonces si mantenemos la primera restricción la segunda también se va a cumplir entonces siempre ponemos esto de aquí que sea que sean no nulas ¿sí? usted solamente está haciendo alusión todavía pero no está mencionando esa foránea está suponiendo cómo va a ser la clave en el otro lado ¿no es cierto? exacto solamente estoy diciendo cómo va a ser luego en el futuro no estoy añadiendo la relación la clave foránea y no lo podría hacer porque todavía no existe la clave de la restricción exacto si usted la tuviera hecha directamente podría por ejemplo poner ID clasificación o ID tipo sí lo que podría hacer es por ejemplo a ver para darles un ejemplo para ir completando o sea si yo ya hubiera creado la tabla de clasificación disculpen le voy a poner un nombre un poco más descriptivo ahí está lo que podría hacer es constraint clasificación fk forenchkey ahí está forenchkey sí película ID clasificación clasificación de hecho esto se puede hacer en líneas diferentes ¿no? no necesariamente tiene que estar todo en lo mismo eh referencias sí aquí sería clasificación ID ¿no? entonces básicamente estoy diciendo estoy añadiendo una clave foránea donde relaciono el atributo ID clasificación de la película o sea cuál es la clasificación de esta película y ese eh ese conjunto de valores o esa relación que yo voy a tener con otra tabla se va a dar a través del atributo ID de la tabla clasificación como clasificación no existe yo no puedo agregar esta clave foránea todavía la voy a cortar simplemente luego la vamos a añadir eh y bueno algo que sí me está faltando aquí que es importantísimo recuerden toda tabla debe tener una clave ¿no? debe tener una clave primaria entonces aquí me está faltando definir qué atributo sería mi clave primaria y bueno al igual que ven en este diagrama yo no tengo el ID pero va a ser algo que me va a ser muy útil me va a solucionar los problemas ¿no? porque en algún punto de hecho va a ser en la sesión yo voy a necesitar hacer referencia o ven en sesión exacto entonces justamente por eso eh not null primary y bueno eh también podría decir que sean cygnet o sea que no tenga signo que ese ID sea positivo solo positivo ¿no? en realidad es un número natural porque es no nulo así que no puede ser cero eh pero bueno eso es un detalle ¿no? lo pueden añadir esto ¿no? eh algo que sí disculpen algo que es muy útil es decir que eh sea autoincremental entonces ahí se aseguran de que no haya de que no ingrese en valores repetidos entonces voy a ejecutar esto ahí está ahora en Cinemar si yo actualizo se creó mi tabla ¿no? pero no tiene ninguna relación con otra entonces luego en un futuro podemos crear el tipo de película otra tabla diferente que tenga eh bueno disculpen antes de continuar hay un atributo que yo todavía no he completado que sea el reparto que sea el reparto es por una razón o verán el reparto es de tipo ArrayList en mi clase pero aquí es un eh pero aquí yo no no podría utilizar un ArrayList como tal es de hecho una colección de datos eh no podría ser un atributo único de esta tabla ¿cómo soluciono eso? eh lo más simple lo más sencillo sería hacer esto ahí crearía una tabla disculpa sí esa es la respuesta esa sería la respuesta más apropiada lo que acabas de decir es totalmente correcto esto es lo más simple se desligan de de tener que pensar eh cuántos eh actores eh están registrándose en esta película actores, directores, etcétera ¿no? esta es una solución van a tener esto lógicamente va a tener que ser lo suficientemente grande y va a depender de la película no es óptimo porque otra vez podría tener un reparto pequeño y estoy malgastando memoria profe, una consulta ¿qué límite tiene un Varchar? el que estableces aquí no, sí, o sea pero ahí puedo poner diez mil y va a tener diez mil caracteres o hay un número ah el número máximo eh dame un segundo eh dame un segundo perdón es una potencia de dos perdón eh si no me equivoco era un giga o sea que tiene mucha capacidad eso me refiero sí, si no me equivoco es un giga de límite oh mucho sí, es mucho es mucho eh perdón, a ver luego les paso el tamaño pero recuerden que en realidad si recuerdan las clases de base de datos les había dicho una base de datos como tal no tiene no tiene límite ¿no? el único limitante es el el hardware que tenga ¿no? ese límite físico en realidad yo existe un dato más potente que Varchar que ya lo vimos hace un momento yo le dije que no lo recomiendo por ciertas razones ¿no? o sea con esto ya te desligas de ese límite puedes ser tan grande como quieras ese conjunto de de caracteres pero bueno otra vez yo no lo recomiendo porque es malgastar memoria es es algo que yo considero innecesario por eso otra vez esta es la solución más sencilla puede ser que malgasten recursos la solución más óptima la mencionó la mencionaron hace un momento sería tener una clave foránea a otra tabla entonces como ven yo les había dicho que más o menos vamos a reflejar lo mismo que teníamos en nuestra clase en nuestra base de datos ¿qué va a ocurrir? hay tipos de datos que son lo bastante complejos como para que no puedan figurar como como un tipo de un atributo en una tabla o sea esta restricción no se puede poner en un tipo de datos de clasificación un tipo de datos tipo de película o en un tipo de datos a Reilly yo tendría que hacer referencia a una tabla diferente o sea yo tendría que tener una tabla que tenga el reparto todos los disculpen que tenga todos los actores directores o miembros de esa película y lógicamente ese reparto puede figurar en más de una película porque los actores no están ligados a una sola película entonces esta es la solución más lógica esta es la más óptima también van a ocupar de una manera mucho mejor más eficiente todos los recursos que tienen así que bien visto ahí lo voy a establecer de esta manera ya que lo han pensado disculpen yo ya creé mi tabla película recuerden voy a tener que añadir esta modificación luego luego se los muestro como lo hago pero bueno tipo película ahora sí vamos a irnos a esta clase luego vamos a establecer otra vez las relaciones y vamos a añadir los atributos que faltaban vamos aquí tipo película va a tener lógicamente formato no es un string debe ser un barcher de bueno el formato de la película es si recuerdan 2D 3D y bueno yo les había dicho que podría existir este formato si crece lo suficiente sin amar entonces yo voy a poner 3 para asegurarme con 2 les alcanzaría ¿no? 2D o 3D es más que suficiente yo por si acaso algún día crece sin amar quiero asegurarme de cubrir ese campo hay otros formatos disculpen quizás quieren tener formato vintage como ven estos son 7 caracteres no es mucho espacio les puede ser ver también lo que prefieran ¿no? eso ya va a su criterio bueno el idioma perdón el atributo idioma creo que el más largo sería si lo ponen así o directamente podrían ponerlo o tal o sea que se haga en América Latina el doblaje sino castellano por ejemplo y bueno establecen cuál es el nombre del idioma más largo no me equivoco con 14 les alcanza para casi todo para casi cualquier idioma así que bueno eso ya lo definen ustedes otra vez y bueno por supuesto voy a necesitar este atributo que es booleano aquí también existe el boolean como tal pero bueno en realidad un booleano en una base de datos internamente también en Java se administra de esta manera es un entero es un entero chico en realidad es un tiny int que solamente puede tomar dos valores cero o uno básicamente cero es falso uno es verdadero es un dato booleano solamente tiene esas dos posibilidades para formarse pero bueno lo pueden poner como boolean funciona perfectamente y obviamente estos son los tres atributos que figuran en la clase tipo de película disculpen pero en mi base de datos como habíamos dicho hace un momento formato idioma y el estado subtitulado no me alcanza a mí como clave primaria ninguno de ellos de manera individual poniéndolo los tres en conjunto podría servir como clave primaria pero para evitar esos problemas yo directamente creo un ID que sea un número entero autoincremental no nulo y sin signo y esa va a ser mi clave primaria ejecuto y ahora ya tengo las dos tablas entonces voy a cargar voy a cargar acá película tipo de película bien nos hacen una aclaración por el chat para los bar chat también recuerden una cosa no todos los no todas las bases de datos los administran de la misma manera ¿no? así que también eso hay que tomarlo un poco con pinzas depende si es MySQL Postgres no sé MongoDB cada uno tiene su su forma de trabajar eso por lo general hay un estándar pero solo para tenerlo en cuenta y bueno vamos a agregar clasificación bueno igual que hace un rato no tiene la clase clasificación no tiene el ID yo lo voy a agregar porque es más conveniente identificador es un bar chart de bueno creo que el más largo va a ser este así que digamos que es de tamaño 5 y bueno descripción también un bar chart vamos a darle algo de espacio 255 caracteres creo que alcanza y sobra ejecutemos si vuelvo a actualizar aquí los esquemas aparece clasificación película y tipo de película bien entonces tengo las tres tablas lógicamente esto solo lo muestro porque por si hay alguien que no nos estaba siguiendo pero atendieron hicieron buenas consultas así que entiendo que lo están llevando bastante bien voy a ir esto que está por hacer ahora le estaba por comentar vio que Amateras tiene muchos problemas con la última versión de Eclipse que es la que casi todos hemos bajado por lo menos empezamos en este curso entonces y se tildaron varios Eclipse hubo varios inconvenientes porque funciona mejor hasta la versión 19 entonces yo para evitarme inconvenientes hice este DER el de la base de datos entonces para poder ver más claro lo que usted está por hacer ahora ah claro pero recordá que no reflejas lo mismo no reflejas todas las clases no pero claro en el otro hay inconvenientes claro justamente o sea como les dije no van a poder reflejar lo mismo que en Java ahora en una base de datos por ejemplo los los tipos de clase específica que ustedes creen entiendo que no refleja lo mismo pero también entiendo que Amatera no refleja nada en el Eclipse en la última versión bien bien por eso bueno hay más hay más plugins ¿no? Object Eye ah bueno después nos pasa alguna opción bueno sí sí hay varias de hecho podría enviarles una quería presentarles otra pero es algo controversial o sea hay uno hay hay una hay un diagramador de clases de Eclipse que es bastante bueno el problema es que final del año pasado se volvió pago pueden usarlo la versión gratuita un mes que les alcanza para terminar el curso ¿no? de ahí en más si quieren seguir utilizándolo yo si quieren se los presento es bastante más simple de hecho también les añade las multiplicidades entre clases si quieren se los muestro al final de la clase es es bastante útil pero bueno es solo la única pega que tiene es eso ¿no? o sea lo pueden usar gratuitamente un mes luego de ahí en más de ahí en más tendrían que pagar eso es lo único pero bueno luego vuelvo a hacer estos pasos por si alguien no lo vio perdón ahí está lo que estoy haciendo aquí es revisar el estado actual de mi base de datos ¿no? perdón voy a hacer zoom si ven aquí tengo mis tablas ¿no? tengo una película con un tipo específico que es un formato idioma y un estado subtitulado y una clasificación pero todas las tablas de momento son independientes una de otras lo que lógicamente no refleja una base de datos relacional tendría que establecer algún tipo de relación por medio de un atributo una clave de estas tablas ¿no? que es lo que habíamos discutido al inicio solo lo estoy volviendo a aclarar yo debería establecer que a través de el ID de clasificación yo lo relacione con este atributo que figura aquí ¿no? con la clave de clasificación vamos a ver que una película se relaciona de esta manera ¿no? de hecho es al revés perdón pero bueno pero bueno solamente se los quería mostrar en este sentido para para ver claramente yo puedo comenzar perfectamente a crear la tabla película luego crear las otras y de todas maneras cuando añada esas claves foráneas se van a ver reflejadas las relaciones que necesitamos ¿no? van a estar vinculadas las tablas entonces voy a cerrar esto no necesito guardar el modelo porque voy a crear otro en un momento y bien entonces bien perdón aquí cierro ahora les muestro entonces para las relaciones que vimos hace un momento que nos faltan voy a comenzar con clasificación creo que es lo mejor yo ¿dónde quiero agregar esa clave foránea? en película ¿no? porque en películas donde existe donde figura ese atributo clasificación o sea una película tiene una clasificación o sea que esta es la clase más especial en el diagrama de clases la base de datos es donde debería figurar la clave externa ¿no? la clave foránea entonces yo lo que voy a tener que decir es alter table o sea voy a modificar una tabla ¿qué tabla? película otra vez esto lo hago por impulso más que nada poner la P mayúscula pero en realidad si lo ponen en minúscula da igual es indistinto ¿no? esto no es K-sensitive en ese sentido los nombres de hecho también de las palabras reservadas podría haber dicho table en minúscula otra vez es indiferente eso entonces alter table modifico una tabla la tabla película y debo decir también cuál es la modificación bueno la modificación será añadir constraint voy a hacerlo esto en varias líneas constraint se va a llamar clasificación FK y ahora sí forage key también otra otra línea y va a ser película y de clasificación si no se acuerdan el nombre igual recuerden que simplemente pueden ir aquí bueno pueden ir a cualquiera de estas dos opciones en la configuración por ejemplo y ven de qué tipo son y cómo se llama ¿no? y de clasificación ese es el atributo de la tabla película con el cual yo voy a vincular esa clave externa o sea aquí es donde va a vivir esta va a ser mi clave externa y bueno por supuesto referencias creo que lo había sí lo había copiado mis disculpas ahí está add constraint clasificación fk es una clave foránea de película a través de el id clasificación con la tabla clasificación con el atributo id entonces pongo punto y coma al final ejecuto y me faltó poner una i acá ya sabes un segundo ¿qué me falta? bueno disculpen esto porque no están coincidiendo los mismos tipos aquí está lo voy a poner en una línea por si acaso raro referencia id compatible dame un segundo a revisar ah si esto fue por algo que hice al final dame un segundo ahora les muestro el error si no lo había tomado en cuenta disculpen aquí está esta es la tabla película aquí ven id clasificación yo dije que es un entero es no nulo es la única restricción que puse y aquí van a ver id el id clasificación con el que yo quiero vincular bueno dije que también es unsignet entonces haber hecho este cambio autoincrementa no importa pero unsignet sí es importante ¿por qué? porque si yo no añado esta restricción aquí de que no tenga signo podría tener o sea la clave foránea en película podría admitir valores negativos cosa que no debería ocurrir porque yo dije en la tabla clasificación con el atributo con la clave primaria que yo estoy queriendo hacer la relación estoy diciendo no además no debe tener signo entonces estoy diciendo una cosa en película estoy diciendo otra cosa en la tabla clasificación por eso vemos ese error profe ahí que conviene que descondicione las dos o que condicione las dos con lo mismo o lo sería indiscrito depende de lo que pida el problema como yo dije que sea autoincremental va a comenzar a partir del id 1 entonces nunca va a ser negativo porque siempre continúa entonces podría destildar un signet eso se los había dicho hace un momento en realidad si ustedes añaden autoincremental lo de insignet lo pueden quitar yo bueno rompí mi propia regla ahí no lo modifiqué en el momento pero bueno ahí simplemente lo pueden destildar si no tienen la interfaz gráfica ¿cómo haría eso? lo aclaro simplemente como ven ahora no es dice insignet lo voy a se los voy a mostrar al comando para que después lo puedan cambiar por si lo quieren hacer desde consola en ese caso lo digo sería también alter alter table clasificación en este caso clasificación ahí está y en este caso no voy la modificación esta alteración de la tabla no va a ser añadir un valor va a ser modificar un valor ¿qué valor? o ¿qué en concreto va a ser? una columna un atributo entonces tengo que decir lógicamente cuál va a ser el atributo que voy a modificar modify id y a continuación del nombre de esa columna de ese atributo tengo que decir cuáles son sus nuevas restricciones bueno al principio quiero que siga siendo un hetero quiero que siga siendo un nulo y bueno quiero que siga siendo primary key entonces con esto también podrían haber hecho esa modificación ¿no? profe ahí podría usar change o no change si no me equivoco te va a tirar un error te va a tirar un error porque es clave primaria también lo puedes hacer en otros atributos como es clave primaria creo que tendrías que usar modify un segundo pero bueno no lo ejecuto porque lo hice desde la interfaz gráfica de hecho si lo ejecuto ahora a tirar error porque ya tiene ya es ese id ya es clave primaria entonces ya tiene esa definición es lógico que no me deje hacerlo ahora entonces denme un segundo vamos a volver a copiar esto tabla película por si acaso no debería pasar nada es indistinto otra vez esto ahí está ahora sí como ven ahora sí aquí abajo se tildó en verde o sea así se ejecutó correctamente faltó la parte del constraint esto no es nada esto constraint este constraint clasificación y un bajo fk esto de constraint lo pueden añadir o no ¿qué significa? ¿cómo se va a llamar esa clave foránea dentro de la base de datos? o sea ¿cómo se maneja ese índice internamente? si ustedes no lo ponen por defecto si no me equivoco les pone les pone esto y bueno las numera 1, 2, 3 básicamente es la clave foránea de la base de datos 1, 2, 3, 4 y va a empieza a numerar por cada clave foránea que tengan en la base de datos ¿no? o sea lo añade de manera automática este constraint si ustedes quieren que se llame de una manera específica y quieren porque luego necesitan hacer referencia a ese constraint ¿cómo es que se llama internamente la clave foránea? bueno ahí pueden ponerle algo como hice yo aquí ¿no? como ven aquí disculpen si ejecutan esto también funciona si añaden constraint otra vez solo un detalle como ustedes no van a tener ese manejo tan profundo en la base de datos les es irrelevante solamente necesitan establecer la relación o sea solamente necesitan añadir la clave foránea es más que suficiente entonces añadí esa clave foránea voy a volver ahora a database aquí en el menú de workbench reverse engineering o control R bueno establecen conexión ¿no? a través de la conexión que estaba utilizando simplemente disculpen escribí mal la contraseña ahora sí siguiente no tildo cinemar siguiente siguiente ejecuto siguiente y finalizar y ahora si me permiten hacer zoom vamos a ver que ahora película una película tiene una clasificación y bueno esto era lo que les estaba diciendo puse al revés la relación hace un rato puse la flecha está así aquí lógicamente se había dicho era un error la flecha va en el otro sentido estamos diciendo una película tiene una clasificación o sea esta relación que ven aquí esta cardinalidad que hay de película a clasificación es de uno a uno o sea una película en concreto tiene solo una clasificación y una clasificación podría aparecer en muchas películas una clasificación podría aparecer en muchas películas en el otro sentido otra vez una película tiene una única clasificación simplemente eso esa es la relación que vemos y bueno de la misma manera ahora en película tendré que añadir la clave foránea la relación que tengo con tipo de película vuelvo a cerrar por qué lo cierro por qué no lo guardo por qué no están sincronizados el modelo que estoy creando ese DER con esta base de datos si lo sincronizara se vería el cambio en tiempo real pero bueno si hiciera una modificación en el diagrama en el DER también lo haría dentro de dentro de la misma base de datos o sea modificaría internamente como es yo para evitar esos problemas lo trabajo directamente desde aquí pero bueno disculpen si se escucha un perro esta es mi mascota bien entonces ahora en película quiero añadir otra clave externa ya no por la clasificación sino por el tipo y obviamente la relación o la referencia que voy a tener es hacia la tabla tipo película y disculpen me sabrán disculpar aquí también tildean sign como ven aquí se me fue esto es por copiar y pegar lo mejor es escribir de vuelta el comando pero bueno ahí está este tipo de película bueno y si quiero puedo añadir constraint 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 disculpen tipo y un bajo foreign key como ven se ejecutó se tilda se ejecutó correctamente añadí esa clave foránea esa relación con la otra tabla pero ahora le di un nombre en particular a esa clave o sea internamente se va a administrar bajo el nombre tipo y un bajo entonces otra vez database reverse engineering podría haber sincronizado y evitar esto pero bueno no vamos a trabajar mucho el día de hoy con esta con esta base de datos next next execute y bueno ahora sí aquí vemos esto estamos viendo que una película tiene una única clasificación que es lo que habíamos hecho hace un rato vamos a esta relación y vemos también que una película tiene un tipo asociado o sea una película tiene un formato tiene un idioma y puede estar subtitulada o no esto es un estado como ven si recuerdan yo al momento de crear la tabla tipo película esto era boolean yo había establecido boolean pero les había dicho internamente los booleanos en en MySQL se manejan a través de tiny int que es un entero pequeño ¿no? y ¿de qué tamaño es ese entero pequeño? es de tamaño uno o sea básicamente o es cero o es uno esas son las dos posibilidades que tiene ¿no? es true o es false no le estamos dando otra posibilidad a ese estado booleano pero bueno podría reflejarse más de un estado también depende otra vez cómo es que lo administren ustedes yo dije ¿está subtitulada o no está subtitulada? o sea ¿está subtitulada en español o no está subtitulada y punto? esa es la manera en la que yo la administro y bueno la relación con la tabla tipo película también sigue siendo la misma una película tiene solo un tipo o no o sea tiene un formato un idioma y un estado en concreto no más que eso y un formato disculpen un tipo de película podría aparecer en varias películas ¿no? en muchas por eso vemos este simbolito que está acá ¿no? esto de aquí que simplemente nos dice que muchas películas pueden estar con un formato un idioma y un y estar subtituladas por ejemplo o no simplemente eso no la contraseña no la pasé lo voy a pasar ahora cuando cuando les explique esto último acerca de un atributo que me faltó en película pero bueno de momento se entiende ¿no? o sea para ustedes para completar el segundo checkpoint del proyecto que sea que hayan elegido lo mejor lo más recomendable sería partir de su diagrama de clases ya sea que lo hayan implementado a través de amateras que algunos tuvieron problemas no entiendo de lucidchart que en principio ahí lo puede implementar cualquiera ¿no? o sea es una herramienta en la web así que es indiferente no necesitan tener instalado nada solo necesitan de su navegador ObjectEye UMLLab que es el plugin que yo les voy a mostrar luego lo que sea que hayan utilizado UML2 por ejemplo hay muchas herramientas pero bueno como ven yo simplemente me paro en una clase los atributos de la clase que tienen un tipo o un dominio que me permitan reflejar desde mi base de datos los nombro como tal van a ser atributos normales alguno de ellos deberá ser mi clave primaria en el caso de película como dijimos no hay nada que lo identifique quizás de manera única el nombre podría ser pero hay películas que tienen el mismo nombre en realidad así que aunque no lo crean hay películas que se llaman igual a veces cambian los derechos pero las películas se mantienen o hay reboots de películas tienen el mismo nombre pero se sacan en años diferentes con nueva tecnología y demás entonces yo por eso opté por utilizar un nuevo lo voy a destildar un nuevo un nuevo atributo que no aparece en el diagrama pero que me permite me sirve a mí como clave primaria entonces es la idea que deberían seguir para cada una de las clases que aparezca en su diagrama voy a cambiar esto eran signet también lo voy a quitar y bueno entonces antes de pasarle la asistencia voy a mostrarles el último detalle que tienen que tomar en cuenta nos va a servir también para un ejemplo de supermark y es el siguiente ¿no? entonces yo para administrar para administrar lógicamente la película o para disculpen para representar una película también quiero mostrarles o también me gustaría reflejar el dato del reparto ¿no? ese conjunto de actores directores los miembros que participaron en medio de la película entonces como vemos el reparto es una array list de strings o sea que es una lista de cadenas de texto separadas por algún tipo de elemento en general una coma es el que se suele utilizar pero dado que no es un dato simple dado que no es un dato simple y que quizás la salida más la salida más sencilla que yo les había mostrado que es utilizar un barchar lo suficientemente grande para cualquier reparto de cualquier película podría conllevar utilizar malos recursos de la base de datos como tal lo mejor sería crear una nueva tabla que no aparece aquí en el diagrama pero que es necesaria para que mi base de datos funcione correctamente para poder administrar los datos que hacen referencia a ese reparto entonces ¿cómo es que voy a crear esa tabla que no aparece en el diagrama? que les puede pasar a muchos porque otra vez todos han implementado soluciones diferentes a sus diagramas estoy seguro que a alguno le va a pasar y por eso quiero mostrarles esto el día de hoy reparto es una buena idea para mostrarles eso entonces para reflejar ese reparto lógicamente primero voy a tener que crear una tabla create table reparto reparto abro paréntesis cierro la declaración con un punto y coma y bueno ¿qué va a tener ese reparto? ¿qué tienen los que tienen el protagonista sí el protagonista entonces sería un nombre yo quiero el nombre del del actor o del director o del miembro del reparto entonces será un bar chart y bueno un nombre podríamos darle digamos que es un nombre largo podríamos decir tamaño 30 démosle un apellido por este caso vamos a darle tamaño 30 también por este caso y voy a necesitar eso lo debería repetir porque a veces hay dos o tres principales o no podría poner nombre uno apellido uno o sea porque veo que a veces no es uno solo el protagonista ¿cómo refleja eso? en ese caso si vos quisieras tener toda esa información lo que podrías hacer es decir perdona voy a añadir otro atributo otra columna que va a ser disculpen va a ser el rol de ese personaje también con un bar chart podría tener una tabla de roles pero creo que ya es complicarlo demasiado entonces va a ser yo no digo el rol digo que a veces hay dos como coprotagonistas no es uno solo ¿me entiende? hay como dos nombres principales en la película en el reparto o muchos a veces hay tres cuatro cuando son así grandes figuras a veces están todos como en el mismo rango de importancia no de decir es una película de fulano mengano con otro atributo también lo podés tener o sea aquí podés tener protagonista podés tener bueno esto quizás podés tener un entero y que sea uno dos tres si son protagonistas y tienen la misma prioridad entonces digamos son protagonistas principales los dos por ejemplo es una salida depende en realidad depende qué es lo que quieras plasmar pero bueno la idea es que en esta tabla reparto vos vas a tener una fila va a ser un actor que participa en una película o un miembro de cualquier película otra vez puede ser un director no necesariamente tiene que ser un actor como ustedes prefieran establecerlo bien entonces y bueno voy a añadir esto que ya es un estándar como les había dicho int not null ahora no voy a agregar el oncycnet para no cometer el mismo error auto increment primary y bueno con esto ejecuto simplemente una nueva tabla y ahora voy a tener lógicamente que establecer la relación del reparto con mi tabla película entonces otra vez debo modificar película como tal alter table película y bueno en este caso yo no había añadido ni siquiera la columna disculpen no había añadido la columna reparto así que la voy a añadir ahora ad reparto vamos a poner y de reparto es un entero no nulo que son las restricciones que le había puesto aquí son estas restricciones un entero no nulo clave primaria bueno ya lo sabemos y bueno y bueno además de añadir esa columna o ese atributo voy a tener que añadir también constraint reparto por aquí por aquí de película id reparto en referencias con la tabla reparto que creas un momento y el id de esa tabla entonces ejecuto y bueno y tiene que ser en este caso tiene que ser en este orden he hecho dos modificaciones primero he añadido el atributo reparto a la tabla película el atributo id reparto de la tabla película que es un entero no nulo y luego he añadido la clave foránea utilizando ese atributo utilizando id reparto es importante este orden porque si yo primero intento añadir la clave foránea lógicamente no existe todavía id reparto y va a haber un error creo que es un poco evidente pero por si acaso lo menciono simplemente y bueno y ahora una vez más voy a cerrar todo esto database reverse engineering next bueno mi contraseña ya la conocen en realidad en alguna clase ya vieron la contraseña que utilizo una base de datos para para este para esta conexión con la que estuve en clase así que sigue conjuramentada sí no no es que íbamos a seguir trabajando así que digo me vale muy poco cambiar la hora si la van a ver en la unidad 6 y bien entonces es un disculpen por si acaso entonces ahora tenemos que el reparto es un disculpen esto lo aquí hay un error aquí hay un error que he cometido esto sí está mal hecho esto lo hice por impulso y ahora les muestro pero bueno lo podemos corregir bueno la idea va a ser la idea va a ser más o menos la misma vamos a tener una en este caso y ahora les voy a decir por qué es el error tipo película clasificación está bien el problema va a ser con reparto y ahora les digo qué es lo que está mal aquí y les paso la clave verán de esta manera de esta manera por cómo yo lo he implementado estoy diciendo un un miembro del reparto como tal un miembro del reparto disculpen me voy a parar desde en esta tabla estoy diciendo un miembro del reparto puede aparecer en muchas películas eso sí es cierto ¿qué ocurre? de esta manera claro exacto una película tiene un único miembro del reparto y eso no es lo que yo quiero reflejar entonces vamos a tener que la relación tendría que haber sido al revés yo tendría que haber tenido mi clave foránea o mi clave externa en reparto entonces de esa manera de esa manera puedo reflejar un poco mejor esto de aquí puedo decir en una película puede haber muchos miembros del reparto otra vez aquí hay sigue habiendo un inconveniente ¿qué pasa con el ¿qué pasa ahora con el reparto como tal? un miembro del reparto ya sea un actor o un director puede participar en una película y sólo una película y esto otra vez no es lo que queremos reflejar porque por lo general los directores participan en muchas películas y los actores también participan en muchas películas entonces ¿qué es lo que yo necesito? ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿cómo es que yo reflejo una relación de este tipo? como digo que los miembros de un reparto pueden estar en muchas películas y en una película puede haber muchos miembros del reparto tendría que establecer una relación muchos a muchos una relación n por m ¿ahí habría que poner una clave foránea en el reparto que sea una clave foránea en el reparto que sea la de película? si yo añado disculpa primero que nada voy a quitar esto de aquí esto es como si lo eliminara haciendo el cambio vamos a verlo lo vuelvo a explicar si yo quiero reflejar en el otro sentido si yo quiero reflejarlo así si yo quiero reflejar en este sentido añadiendo aquí una clave foránea me pone peli id por ejemplo esta es mi clave foránea ¿no? si yo añado aquí una clave foránea en reparto estaría diciendo un miembro del reparto tiene una película asociada pero solo una una única película y eso es limitante eso es limitante para el miembro del reparto lo que podría hacer es repetir nombre repetir apellido repetir rol porque dependiendo de la película va a tener un rol u otro un actor o bueno el director en principio siempre tiene el mismo rol ¿no? pero la idea es que esta es una mejor solución ahora si ustedes no quieren tener esas repeticiones la mejor y la única manera para resolver esos problemas en los que un miembro del reparto participa en muchas películas y en una película haya muchos miembros del reparto lo que van a tener que hacer y que esta es la parte engorrosa voy a hacer este movimiento lo que van a necesitar aquí es una tabla intermedia ¿por qué? porque originalmente lo que yo quería reflejar era una relación n por m ¿no? si recuerdan yo les había dicho las relaciones n por m existen solo conceptualmente en la práctica al momento de crear la base de datos en este caso al momento de trabajar con MySQL yo no puedo establecer nunca esta relación no me lo permiten porque como ven yo siempre que creo una clave foránea por ejemplo Peli ID que es lo que había dicho hace un momento ¿no? respondiendo a esa pregunta yo hago referencia a una única película o sea un miembro del reparto puede estar en una sola película no en muchas y si voy del otro lado si tengo la clave foránea en la película aquí ID de reparto yo no puedo aquí reflejar yo no puedo reflejar todos los miembros del reparto que necesito entonces teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta que la relación no se puede hacer de 1 a N o de 1 a M o sea ir de un lado al otro la relación tiene que ser de muchos a muchos y eso no físicamente no es posible justamente esto porque yo solamente puedo poner un atributo en una tabla o sea yo tengo una columna que hace referencia a una película y en película puedo poner un atributo reparto que hace referencia a un miembro del reparto para romper eso lo que necesitamos es una tabla intermedia que rompa con la relación vamos a necesitar película por por actor por ejemplo entonces en esta en esta tabla que vemos aquí en esta tabla intermedia que voy a crear lo que vamos a ver es lo siguiente la relación va a ser de reparto a esa tabla intermedia va a ser de 1 a muchos y de película a esa tabla intermedia va a ser de 1 a muchos también entonces aquí rompo la relación n por m aquí dejo de tener ese problema de que no sé cuántas columnas tengo que añadir en reparto y no sé cuántas voy a necesitar tampoco en película pongo una tabla intermedia y esta va a funcionar de mediador entonces esta tabla lo que va a compartir es dos claves foráneas una de película y otra de reparto esa es la manera en la que se solucionan estos problemas por eso yo les había dicho es un atributo ese atributo del reparto es algo difícil de representar como tal con una sola tabla en realidad solucionan medio problema tienen el problema luego de que no pueden referenciar a todos como tal entonces la única la única forma de hacer eso es teniendo dos tablas una para todos los actores y otra para decir el actor actuó en qué películas básicamente usted habla del tema de que se desaprovechan los recursos si lo usamos con barchar a lo que reparto pero acá veo que tenemos que crear dos tablas más esas dos tablas más en algún momento van a tener contenido esas tablas no terminan siendo más desaprovecho de recursos que poniendo simplemente un barchar de 300 caracteres por ejemplo la respuesta la respuesta es muy simple mientras más datos tengas mejor es la solución utilizando dos tablas si tenés cinco miembros del reparto por película o sea si tenés muy pocos miembros del reparto que añadir a todas las películas o tenés uno por ejemplo esto es innecesario en ese sentido o sea si pones solo un actor por película o un miembro o un miembro del reparto por película ahí es donde tener estas tablas en ese sentido si pierde peso pero cuando tenés que reflejar más de uno o querés reflejar más de uno o sea mientras más crece ese N o ese M mientras más miembros del reparto querés reflejar en una película o mientras más o mientras más disculpa mientras más películas querés hacer referencia a cuáles actores van a participar en ella se vuelve mucho más eficiente utilizar esta solución que te estoy diciendo utilizar las tablas utilizar dos tablas adicionales una para añadir a los miembros del reparto y otra para romper la cardinalidad N por M bueno disculpen antes de continuar voy a enviarles la clave de asistencia ahí está bien entonces un segundo como dije voy a cerrar este modelo no es lo que queremos entonces voy a tener que volver a modificar mi tabla la película no yo dije no lo quiero no quiero establecer la relación en este sentido o en el otro entonces como quito ahora una clave foránea bueno voy a tener que hacer una modificación sobre película que es donde yo añadí esa clave foránea solamente que ahora tengo que decir en vez de decir add que es la modificación y tampoco va a ser modify porque yo quiero que desaparezca la clave foránea lo que voy a tener que decir es drop básicamente entonces drop si recuerdan lo vimos en su momento también lo vimos para eliminar una tabla o eliminar una columna de una tabla bueno ahora lo que voy a eliminar es una clave foránea en concreto entonces drop bueno puedo eliminar también la columna como tal ¿no? y de reparto y con esto ya me desligo un poco de el problema ¿no? y bueno disculpen lo que sí hay un muchas gracias antes de eliminar esa disculpen antes de eliminar esa clave foránea antes disculpen antes de eliminar la columna id reparto como id reparto está relacionada con disculpen está relacionada justamente con una clave externa ¿no? o sea es el atributo que se vincula con otra tabla van a ver que aparece este error cannot drop column o sea no se puede no se puede eliminar la columna id reparto porque es necesaria como clave foránea ¿no? o sea tiene esa relación entonces primero lo que hay que hacer es drop disculpen forage reparto reparto acá ¿no? ahí está ahí está ahora la eliminé a la clave foránea como ven este es el nombre que yo le había puesto por eso les dije si no añaden ese constraint no hay problema si no añaden ese constraint al momento de añadir disculpen de hecho se lo voy a mostrar lo tengo guardado ahí en el ahí está aquí si recuerdan yo le había puesto un nombre esa clave foránea había dicho esa clave foránea se va a llamar reparto guión bajo fk si ustedes no la ponen por default el mismo mysql les pone una clave ¿dónde buscan esa clave? ¿dónde preguntan cuál es la clave foránea? bueno desde la parte gráfica lo pueden ver aquí directamente pueden ir a película disculpen aquí abajo foreign keys esto como ven tipo película la relación de película con clasificación se puso una por default porque yo no había puesto el constraint como ven es ibfk guión bajo uno o sea es la clave la primer clave foránea que generó de manera automática mysql la otra yo si le puse nombre se llama tipo guión bajo fk pero bueno entonces básicamente este constraint es para darle un nombre ¿no? esa relación le dije que se va a llamar así pero bueno ahora que ya quité la clave foránea puedo decir drop column id reparto ahora sí escuto como ven ahora no hay problema al eliminarla porque ya no es clave foránea ya no tiene esa relación entonces no existe ese voy a ver película de vuelta para que lo vean aquí tengo dos dos claves foránees y ya no existe id reparto entonces como les había dicho ahora yo voy a tener que establecer la la tabla tengo reparto tengo película quiero establecer la relación entre ellos dos y necesito una tabla intermedia necesito un espacio intermedio donde romper esa relación de n por m entonces simplemente esto ya lo hemos visto create table creamos una tabla intermedia por lo general se suele llamar así película por reparto también lo pude haber llamado actores pero quise decir reparto por si había directores por si había otros miembros para ser un poco más genérico pero bueno la idea entonces es que esta tabla sirve para romper la relación entonces que van que es lo para como es una tabla que interrelaciona otras dos tablas valga la referencia valga la redundancia disculpen de todo esto lo importante en ellas va a ser establecer aquí las claves foráneas entonces básicamente en vez de poner perdón en vez de tener una clave foránea hacia reparto en la tabla película o una clave foránea hacia película en la tabla reparto voy a utilizar esta nueva tabla que estoy creando película por reparto para establecer las relaciones ¿no? entonces básicamente es una tabla con claves foráneas nada más lo único que digo es id int top de hecho pueden obviar el id pero después les digo por qué lo voy a añadir solo como en estas tablas de interrelación ¿no? que rompen las relaciones n por m pueden obviar el id los pueden obviar si quieren bajo algunas reglas yo como ya es un tema algo complejo yo les diría añádanlo deslíguense del problema más complejo que viene después pero es un poco más técnico en realidad pero bueno aquí voy a añadir ahora las claves foráneas ¿no? estoy diciendo ¿en qué películas int not null para qué películas van a figurar qué miembros del reparto o sea en esta tabla voy a tener un una película y un podemos decir un actor para sintetizar voy a tener una película y un actor ¿no? entonces la tabla película por reparto me dice en qué película actuó ese actor o qué película dirigió ese director ¿no? ese miembro ese miembro del reparto y lo bueno de esta tabla es que yo no necesito y lo bueno de tener esta tabla es que ahora yo desde reparto puedo crear puedo tener todas las filas todos los actores que yo quiera y sé que la tabla no es dependiente de película o sea estoy diciendo cualquier miembro del reparto cualquier director cualquier actor cualquier no sé actor de doblaje no importa quién sea puede actuar en cualquier película esa es la idea de tener esta tabla yo rompo esa dependencia ya no son ya no ya no va a depender película del reparto ni el reparto de la película todos ellos pueden elegir dónde van a trabajar entonces lo único que sí es necesario es mantener siempre siempre hacer referencia al ID correcto a la clave primaria correcta en este caso la clave primaria de película es ID la clave primaria de reparto es ID profe así veríamos uno a uno la relación así sería de película de esta tabla intermedia hacia película va a ser de uno a uno y de película hacia la tabla intermedia va a ser de uno a muchos en una película podría haber muchos miembros del reparto ahora lo vemos quizás si lo hago de manera gráfica profe un atributo que sea exclusivo de película por reparto podría ser por ejemplo el rol sí es una muy buena alternativa porque cada actor tiene roles diferentes dependiendo de la película entonces esto lo podríamos quitar desde reparto eso tiene mucho más sentido y ¿es necesario que estas tablas intermedias tengan un atributo específico o pueden solamente contener los ID las claves foráneas por lo general suelen tener solo claves foráneas te lo digo o sea solo sirven para romper las relaciones de N por N así que ¿cuál sería la clave primaria si yo solamente tuviera esos dos esos dos atributos la combinación de los dos ese era el tema que yo les decía que se van a complejizar un poco si utilizan eso porque depende del sistema que estén trabajando si añadís este ID te desligas del problema de elegir cuál es mi clave primaria perdón no mi clave foránea entonces aquí simplemente película y un bajo 4-inch key perdón película ahí está ahora sí 4-inch key esto está mal escrito es G al inicio ahí está película por reparto recuerden el 4-inch key tienen que hacer referencia a la tabla en la que estamos parados la que va a traer la clave externa es importante entiendo que esto es algo quizás difícil en algún punto para algunos pero es necesario película está bien escrito ahí está referencias tu película ID voy a copiar esto para no perder mucho tiempo aquí diré reparto por aquí y reparto reparto entonces ejecuto si no escribí mal algo ahí está correcto entonces si ahora actualizo van a ver que aparece película por reparto reparto por película en realidad se puede llamar en cualquier sentido porque rompe las relaciones puede ser de M a N de N a M depende de donde se paren así que es indiferente la pudieron haber llamado reparto por película o película por reparto como quieran la idea sigue siendo la misma ahora cuando yo muestre mi der next next no error disculpen solo quiero asignar aquí estamos y finalizamos y ahora solo voy a hacer un zoom porque tenemos más tablas ahora vamos a ver que ese es el este es el error que va a cumplir el que les estaba mencionando hace un ratito una película lógicamente tiene una clasificación tiene un tipo de película pero para el reparto para esos actores directores actores de doblaje sean quienes sean miembros de de la orquesta que tuviera esa toda la banda sonora que tuviera esa película que ustedes quieran reflejar ahí yo voy a poder tener esta tabla que rompe con la relación entonces básicamente estoy diciendo en una película puede haber muchos miembros del reparto y para algún miembro del reparto ya sea un director un actor alguien de una banda etcétera este puede trabajar puede haber participado de muchas películas y ahora no es parte principal de ese actor o de ese director estar ligado a esa película es independiente entonces justamente para eso son estas tablas para eso rompemos las relaciones m m por n o n por m las relaciones muchos a muchos básicamente porque físicamente o más bien por cómo es que lógicamente en realidad por cómo es que se administra MySQL y en realidad todas las bases de datos relacionales esto no se permite esto no no lo pueden no hay manera de crear una consulta que te permita hacerlo sin utilizar esta tabla entonces si quieres reflejar algo más general algo más natural que es que un actor puede participar en cualquier película y en una película pueden participar muchos actores la manera de representar eso es a través de tres tablas película reparto y la tabla que rompe la relación que nos dice en qué película participó tal actor y una quizás una alternativa buena que mencionaron hace un momento ya que cada miembro del reparto tiene diferentes roles dependiendo de la película podríamos desligar también el rol de esta tabla y decir que el rol dependa de la película en la que te encuentras entonces podríamos eliminar este atributo de la tabla reparto y añadirlo a la tabla que rompe con la relación no sé si hay dudas disculpen hay una consulta ahora por la asistencia no más pero bueno si no hay consultas continúo pero como ven por algo que parecía muy sencillo ¿no? un 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 yo voy complejizando esto de hecho aquí me hubiera bastado quizás el nombre y el apellido directamente utilizar un bar en mi tabla puede parecer la solución más simple pero como les digo una base de datos consume recursos y no pocos cuando cuando llevamos nuestro cuando llevamos este sistema ya deja de estar en desarrollo cuando lo llevamos a producción consume recursos una base de datos es algo que se tiene que tomar en cuenta van a necesitar mientras más crezca el sistema mientras más usuarios mientras más películas mientras más actores aparezcan en las películas como tal o sea más más grande sea el reparto reflejar esta información va a costar más entonces justamente por eso es que yo les presento esta solución si quieren poner la solución más simple entiendo que les puede servir entiendo por qué lo han hecho sepan que en la realidad no es no es algo factible si llevan este software a producción si trabajan en una empresa mianamente grande o que le interese tener un buen consumo de recursos que no le importe invertir invertir bien al momento de desarrollar el software esto de aquí no es admisible en la realidad lo que deberían utilizar es este tipo de relaciones que vemos aquí que es lo que estaba mencionando así que bueno yo voy a cerrar aquí yo voy a cerrar en esta parte del diagrama como vieron solo por un par de clases ya tienen bastante que codificar hay bastantes consultas que hacer la idea sigue siendo la misma van a tener que crear sendas tablas en lo general por cada clase que hayan implementado o no y los atributos de una clase que hagan referencia o que establezcan la relación con otra clase por ejemplo una una sesión en una sesión hay una película que se reproduce vamos a ver que esa película es clave externa es clave foránea o sea no es propio de la sesión sino que viene de otra tabla y vamos a tener que establecerlo mediante una clave foránea entonces eso es lo que tienen que representar que les recomiendo si tienen dudas todavía sobre claves foráneas y demás sobre cómo establecer estas relaciones creen las tablas sin clave foránea podemos hacer una consulta yo este viernes voy a hacer consultas de este tema vamos a hablar de base de datos vamos a hablar de JDBC también cuando vayamos a resolverlo la clase que viene así que en este punto es en el que yo me quiero parar cómo establecer esas relaciones así que como mínimo me gustaría clase del viernes o si quieren hacer una consulta entre semana creen las tablas sin establecer ninguna relación qué tipo van a tener qué tipo van a tener las tablas los atributos que reflejan una relación en este caso película disculpen en este caso por ejemplo usuario sesión butaca como ven hay varios tarjeta de crédito descuento hay muchos que reflejan una relación de otra tabla lo vamos a establecer a través de lo vamos a establecer a través de una clave foránea todos ellos si no saben cómo crearlo a ese atributo lo más simple y not null va a ser referencia luego a un id de otra tabla si no saben cómo establecer esa relación lo dejan así si se equivocan y ponen otro tipo de restricción al atributo como tal recuerden que se puede modificar una tabla no es problema lo podemos cambiar luego así que yo lo dejo aquí para este ejemplo de Cinemark quiero ver un poquito de Supermark para que tengan algo también con que trabajar el otro grupo obviamente se van a mantener estas reglas de las que hablamos así que no debería ser mucha la diferencia bien disculpen voy a cerrar esto voy a limpiar un poco todas las consultas y denme un segundo voy a buscar Supermark y bueno como ven este Supermark me sabrán disculpar no es la versión definitiva me falta aquí poner dos relaciones importantes una es el medio de pago que voy a utilizar yo el otro es bueno algunos han establecido un carrito por ejemplo para gestionar Supermark está muy bien no digo que sea innecesario pero hay soluciones que quizás son más óptimas yo les voy a mostrar la solución con ambos voy a traer la solución que considero más correcta o que más óptima es el día jueves otra vez de momento quiero comenzar de esto que es más o menos lo que quedamos la última vez tenemos un usuario un domicilio dentro de Supermark que son los datos que registramos tenemos que ese usuario realiza compras y esas compras son registradas en comprobantes que pueden ser facturas o remitos como les dije estos son clases hijas que pueden tener características propias o características que los diferencian de cualquier tipo de comprobante en un comprobante van a ver que figuran detalles y productos entonces como tal la parte de usuario lo voy a dejar por hoy creo que usuario es la clase más sencilla de implementar usuario y domicilio son lo más simple voy a partir con producto comprobante y detalle porque son particularmente las clases que pueden llegar a tener más problemas así como vimos hace un momento con película y el reparto que tenían que nacer clases entre medio la forma en la que definimos esto vamos a tener que hacer una pequeña modificación esto es lo que nos va a decir cómo va a ser esa modificación estas líneas de detalle lo vamos a tener que reflejar de una manera específica y así vamos a tener también nuestro comprobante nuestros productos y las líneas de detalle que tenemos en la base de datos entonces yo voy a partir desde producto mi clase producto y voy a bueno primero antes de crear la tabla producto la tabla relacionada a esta clase primero tengo que crear mi base de datos database supermark disculpen es character set utf8mb3 otra vez para añadir los caracteres especiales el warning no importa se ejecutó así que si actualizo aquí está supermark bueno y bueno de la misma manera bueno use ahí está ejecutamos ahora estoy haciendo foco a supermark ya no a cinema y puedo crear create table producto ¿no? mi tabla de productos ¿qué atributos o columnas va a tener mi tabla de productos? bueno en este caso yo ya me había anticipado en su momento cuando trabajamos con esta clase yo les había dicho el ID va a ser algo útil int not null esta va a ser mi clave primaria porque sé que ese ID o ese disculpen esa clave que tiene el producto es un valor que no se repite ¿no? códigos de barras QR son algo que hacen que referencia muy bien eso ¿no? es un valor único que nunca o sea un valor que lógicamente si es único no se va a repetir ¿no? y sabemos que identifica cada producto que hace referencia clara a qué producto estamos hablando pueden llamarlo por lo general se llama ID pueden ponerle otro nombre si quieren un prefiero ¿no? saben que es un valor numérico en este caso ¿no? un entero un entero no nulo podría ser otra vez yo dije que sea un tue incremental podría ser un string lo estándar es que sea un valor entero nombre otra vez nombre del producto aquí es un string aquí será un varchar creo que eso ya quedó bastante claro voy a dejar 30 caracteres para el nombre marca 30 no sé si es algo pequeño pero lo pueden llamar otra cosa en la clase yo lo llamé f-bends al atributo no es la fecha de vencimiento del producto se puede llamar exactamente igual en su base de datos en su tabla que en su clase pero no es necesario no es una obligación se lo puedo llamar fecha vencimiento si quiero lo puedo llamar lo puedo haber llamado de manera más sintética no importa eso lo único que importa es que cuando yo realice la consulta cuando yo quiera traer este dato de mi base de datos o sea cuando esté utilizando JDBC cuando esté parado desde Java y quiera hacer esa consulta a la base de datos lo llame por el nombre correcto en mi base de datos tiene este nombre en mi clase en la clase producto tiene este nombre de acá por lo general lo mejor es que para que no se hagan un bollo en la cabeza que suele pasar muchas veces confundimos nombres a mi me pasa muchas veces y tenemos diagramas muy grandes es que tiene nombres distintos y a veces nos confundimos lo que prefieran ustedes si no les importa que se llamen igual si les es indiferente también que se llamen distinto aprovechen y cámbienlo en la base de datos o manténganlo para tener cierto para que sea más o menos uniforme todo el código que implementa disculpen esto no es un bar chart esto es un date este tipo de datos date si se va a mantener es el día en el que se vence en el producto que se va a vencer este producto es un tipo de datos que si podemos utilizar precio es un double ese tipo de datos también está aquí en también está aquí en MySQL y por supuesto stock bueno esto es interrario perdonen que me salte espacio bien y bueno adicionalmente algún podría pensar esto podría ser no nulo quizás solo aclaro el precio quizás también debería ser no nulo ningún ningún producto debería ser gratuito depende cómo es que quieran administrar esto recuerden Supermark les da un beneficio a sus clientes quizás hay algún producto en concreto que si quieren que sea que si quieren que tenga valor nulo que sea gratuito quizás es un regalo por hacer X cantidad de compra no lo sé quizás lo que quieren aplicar es solo descuentos entonces este cambio no lo necesitan depende cuál sea el beneficio que ustedes quieran reflejar en mi caso yo no voy a administrar eso sino que yo voy a tener descuentos aplicados a la compra de un cliente dependiendo de si es un cliente habitual entonces para eso yo no necesito decir que esto sea no nulo disculpen yo no debería dar paso a que un precio sea nulo perdón yo voy esto es obligatorio para mi en el caso y el stock el stock si podría ser nulo en principio nos podemos quedar sin productos lo que si es si sería bueno establecer es que sea uncycnet o sea que sea positivo para que no haya stock con valores negativos de hecho el precio también sería una buena idea ahí está y bueno con esto ya establecemos nuestro producto y bueno adicionalmente además de usar doubles también con doubles ocurre casi lo mismo que con bar chart ustedes también pueden establecer en vez de usar doubles pudieron haber usado decimal y decir cuántas cifras tiene ese número y cuántas disculpen cuáles son las partes en decimal que puede tener este producto o sea cuántas cifras toman algunos tienen precisión por lo general redondean en dos o sea tenemos parte entera de ese producto que tiene un cierto límite y puede tener parte decimal cuántos básicamente cuántos dígitos pueden aparecer en el precio 2 3 4 bueno si dijera 2 aquí serían 2 entre parte entera y parte decimal si dijera 4 serían entre los dos también o sea básicamente por si alguno no lo entiende este es un valor que puedo administrar con un decimal de tamaño 4 este también este no porque me estoy pasando el tamaño que definí con esto si lo puedo administrar y así todo depende de cómo lo quieran trabajar de hecho también pueden establecer reglas para decir cuántos valores disculpen cuánto de esta parte decimal quieren mostrar como tal 1 2 3 pero otra vez son detalles no no considero que sea algo muy relevante les quería mostrar el ejemplo por si alguien tiene la duda o le interesa implementarlo de esa manera y bueno tengo mi producto ya creé esa tabla no tabla producto ahora voy a crear comprobante otra vez depende cuáles comprobantes hayan implementado podría ser quizás solamente quieren trabajar con factura y esto les alcanza yo considero que yo considero que podría ser más de uno así que voy a utilizar comprobante lógicamente mi comprobante tiene un id ya sea una factura tiene un número tiene un valor que me dice que es único yo lo llamo id entero not null podría ser ansignet también pero en mi caso si digo que es autoincremental comienza en uno y nunca va a ser negativo porque justamente no vuelve a valores previos primari sí primari key y bueno y aquí hay un pequeño detallito el total va a depender de va a depender de cuántos productos esté comprando no entonces cuando alguien quiera insertar un valor dentro de este comprobante para el total no lo va a saber hasta que cuente los productos que tiene no hasta que calcule el precio de todos ellos si es que hay un descuento o no todo eso lo tiene que determinar antes entonces el total es un dato calculado es un dato que en mi diagrama de clases en mi clase comprobante puede existir perfectamente pero al momento de querer reflejarlo en una tabla no es necesario porque al instante al querer insertar este valor yo no necesariamente lo puedo saber si lo agrego sepan que yo luego no voy a poder hacer algo como esto luego no voy a poder tener una consulta insert luego de esto yo no puedo hacer un insert into si profe pero no podría directamente poner precio ahí y llamar al foranqui de precio después perdón precio para este atributo en vez de total claro que ir viendo el precio de cada de cada uno de los productos claro pero recordá que es una clave foránea para un único producto claro este es el total de la compra menos los descuentos exacto entonces esa es la parte que esa es la parte compleja justamente de este diagrama yo si quiero hacer referencia a los productos que figuran dentro del comprobante yo no puedo hacer algo como esto para mostrarles miren yo no puedo si yo digo que tengo un producto o sea que yo voy a hacer referencia a ese producto y bueno lógicamente tengo constraint constraint comprobante y de producto esto simplemente lo aclaro o sea básicamente si yo quiero conocer el precio de los productos que tengo primero tengo que relacionarme con la tabla producto ¿no? el problema es el siguiente que si yo tengo un solo atributo y de producto solamente puedo conocer justamente un precio de un único producto no puedo saber nada de los otros porque hay una sola hay una referencia y una relación con un único valor la clave foránea va a ser referencia a ese único entero que yo ingrese en mi tabla entonces lógicamente esto no es funcional porque yo voy a necesitar voy a copiar esto directamente yo voy a necesitar un id producto 2 para cada producto que yo tenga necesitaré un 3 un 4 un 5 n clave foráneas necesitaría si quiero hacer una relación directa entre comprobante y producto entonces en su momento lo habíamos planteado yo se los había dicho no podría lo que ocurría si nosotros representamos la relación directa entre un comprobante una factura un remito cualquiera sea el comprobante y los productos que yo quiero reflejar en ese comprobante lo que ocurría era que yo iba a tener muchas instancias de esos productos en 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 alguna colección ¿no? podría ser un arrayless un hash map de productos como tal y no podía reflejar por ejemplo cuál es la cantidad de productos que me llevaba un problema similar ocurre aquí yo no puedo hacer referencia a todos los productos que quiero porque tendría que crear una clave foránea a cada uno de ellos y como eso no es factible como yo no puedo establecer yo no sé cuántos productos va a comprar cada uno de los usuarios que tenga la única forma de reflejar eso en mi base de datos va a ser creando una tabla de detalle por eso en su momento la planteé por eso les había mostrado eso la solución más óptima más correcta sería utilizar una tabla intermedia o bueno en el diagrama lo vemos como una clase intermedia que es detalle entonces tendré en mi comprobante disculpen bueno voy a saltarme voy a tener en vez de tener id del producto en el comprobante voy a hacer un cambio aquí nada más para no escribir todo de vuelta en vez de tener en vez de tener id de producto voy a tener id de la línea del detalle perdón al revés en 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 detalle yo voy a tener el id del comprobante asociado o sea cada línea de detalle figura en algún comprobante en concreto y cada producto va a figurar también en alguna línea de detalle entonces esta tabla o esta clase intermedia va a romper con esa relación estoy creando primero las tablas justamente que están en las esquinas o sea las tablas antes de llegar a la tabla intermedia a la tabla que rompe esa relación justamente por eso entonces comprobante perdonen ahora sí comprobante como les dije total si quieren lo pueden añadir no lo considero correcto porque no van a poder insertar directamente ese total van a tener que revisar cuáles son las líneas de detalle que tienen asociadas en otra tabla y recién van a poder determinar ese total luego podemos determinar ese total en java no es necesario que lo calculen también y lo reflejen en su base de datos ahora si quieren después también si si lo quieren tener como un dato persistente perfecto pero no es necesario otra vez la clase que viene mucho de esto espero espero lo aclaremos la consulta de viernes también porque son cosas que no se ven hasta que se practica como tal hasta que yo hago una consulta a la base de datos hasta que yo hago un select un insert un update hasta que yo no realizo esas consultas como tal no veo claramente algunas funcionalidades específicas los beneficios que no trae lo que si puedo añadir es perdón el tipo que va a ser un bar chart en este caso es un character un character es una cadena de tamaño 1 si hay un solo carácter entonces sería un bar chart de tamaño 1 por ejemplo comprobante podría ser una factura una factura b una factura c etcétera podríamos relacionarlo con otra tabla también podría hacerse pero otra vez es bastante más complejo con esto creo que ya reflejamos bastante bien el problema lógicamente también el comprobante se emite en una fecha específica no lo hacer date pueden establecer la hora también o sea además de la fecha pueden decir en qué momento del día lo compró cómo lo establecen tendríamos que hacer un cambio también en la clase un date no nos alcanza lo que tendríamos que usar es un un timestamp este básicamente es año mes día hora minutos segundos milisegundos creo que también llega hasta ese punto de hecho también les dice en qué zona horaria se encuentran es bastante más descriptivo tienen muchos las bases de datos tienen muchos tipos por default que les permiten trabajar con fechas depende la precisión que requieran disculpen bueno fecha destinatario vamos a ver eso sabemos que sabemos que destinatario igual que vimos hace un rato un comprobante va a ser emitido para un usuario un cliente en concreto de supermark entonces ese usuario va a vivir en otra tabla y por tanto esto va a tener que ser una clave foránea una clave externa a qué vamos a hacer referencia y bueno en principio la clave primaria que también debería ser el id de ese usuario ya vamos tomando en cuenta esos datos entonces yo necesitaré id usuario o pueden llamarlo destinatario como lo llamé aquí en la tabla disculpen como lo llamé en la clase prefieran yo voy a seguir el formato que estamos usando aquí en las bases de datos esto va a ser un entero no nulo en algún momento luego cuando creemos la tabla usuario habrá que añadir la clave foránea habrá que hacer una modificación en comprobante estableciendo esa clave externa bueno lo mismo va a pasar después con perdón lo mismo va a ocurrir aquí con descuento esto va a vivir dentro de otra tabla el beneficio que yo ofrezco a los clientes de supermar es un descuento algunos días de la semana por un porcentaje dependiendo del día luego lo veremos también y bueno por supuesto el detalle que era justamente ese atributo que generaba el problema entonces y de descuento otra vez también lo voy a gestionar a través de un ID y bien entonces de momento esto es lo que es relevante para mí los detalles ahora los tratamos tengo dos tablas los muestro de momento siguiente siguiente me pasé ahí está supermar sí ah perdón bueno vuelvo a generar un problema gracias por la aclaración supermarca y bueno esto es lo que tenemos de momento en un comprobante van a figurar productos y aquí vamos a ver el mismo problema de antes que teníamos entre película y reparto en un comprobante pueden figurar muchos productos entonces yo voy a tener en principio desde un comprobante hacia producto voy a tener una relación de uno a muchos y desde producto hacia comprobante va a ocurrir lo mismo un producto puede aparecer en muchos comprobantes o sea todos todos los usuarios de supermarca pueden comprar el mismo producto pueden comprar ese mismo producto y justamente vamos a ver que otra vez tenemos una relación de n por m una relación de muchos a muchos y para romper con esa relación justamente es que va a tener que existir una tabla intermedia que rompa con esa relación en este caso le damos un nombre un poco más propio es el detalle de ese comprobante que va a ser cuál es la cantidad de productos que se compró del mismo puede haber más más características del mismo entonces pero en general para lo que funciona la parte vital de este la parte vital de esta tabla va a ser romper justamente esta relación que tenemos acá de muchos a muchos lo que va a permitir justamente es decir que un comprobante puede tener muchas líneas de detalle o sea se pueden haber comprado muchos productos y justamente un producto puede aparecer en muchas líneas de detalle o sea pueden haber comprado muchos productos pero aquí sabemos qué producto en concreto figura en qué comprobante específico y así no tenemos esa relación que rompe justamente un poco con la lógica de nuestro diorama entonces otra vez como hicimos antes en un segundo vamos a tener que crear una nueva tabla que va a ser simplemente va a tener las claves foráneas hacia comprobante y hacia productos y yo la voy a llamar detalle ¿no? entonces lo vital lo más importante vamos a tener id producto la relación que tengo con producto es un entero no nulo vamos a tener una relación comprobante que sé que su clave primaria también es un entero no nulo y por supuesto constraint voy a llamar producto foreign key fk foreign key de detalle hacia producto haciendo referencia al id de la tabla producto lo voy a copiar pero ahora hacemos referencia a ver un probante y bien y bueno adicionalmente me falta una clave primaria id not null me faltó decir que es un entero y algo que podemos añadir también en la línea de detalle es decir cuánto voy a comprar de dicho producto entonces aquí por ejemplo vamos a tener la cantidad de ese producto comprado es un entero lógicamente también no nulo y por supuesto en este caso sí unsign no si no entero sí sí es positivo ejecutamos profe perdón me recuerda porque a los otras no le pusimos unsign me lo recuerda porque no no me no sé por qué lo dijo no sé sí 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 ahora te lo recuerdo mira en producto por ejemplo la clave primaria es bueno es clave primaria no es la tilde como tal es piqué es no nula y bueno es autoincremental entonces dado que es autoincremental que los los autoincrementales comienzan en uno y nunca vuelven para atrás no se siguen así consecutivamente por todos los números naturales yo no voy a necesitar decir que sea está bien está bien listo ya el ser autoincremental ya no puede ser gracias claro pero bueno ya no es el cero así no es negativo claro eso era para las claves primarias en este caso como no es clave primaria como me podrían ingresar por ejemplo me podría decir alguien que vendió cero productos cero de un producto no tiene lógica o me podría decir que vendió menos un producto otra vez tampoco tiene mucha lógica por eso digo que es que no tiene signo y que es no nulo o sea que es un número natural no un entero como tal pero bueno entonces ahora si yo genero mi diagrama mi diagrama entidad relación o der ahora sí supermark next next ejecutamos en un segundo están aquí abajo cada vez se van mucho más hacia abajo estos tablitas ahí está como vemos ahora sí está toda la relación ¿no? en un comprobante para un comprobante podemos tener muchas líneas de detalle o en un comprobante pueden aparecer muchos productos vendidos de los cuales puede haber una cantidad variable ¿no? o sea yo pudo haber vendido dos tres n productos y que figuren o sea n del mismo producto ¿no? 20 frascos de mermelada no lo sé dos shampoos etcétera cosas así ¿no? y por supuesto lo que nos dice también esta tabla independiza un poco más ambas clases ¿no? comprobante y producto cada una puede cada una puede desempeñarse a su manera y sabemos que el detalle es lo que nos dice lo que nos establece en qué comprobante figura tal producto y bueno obviamente un producto puede aparecer repetidos en muchas líneas de detalle que sean para lógicamente para otro comprobante diferente ¿no? un ejemplo por si alguno no lo está tomando en cuenta voy a crear en una tabla voy a mostrar vamos a crear primero voy a crear un producto para que vean esto de aquí si no me deja hacer zoom crear voy a poner un ejemplo fecha de vencimiento el 20 del 10 del 2023 precio no precio cualquiera digamos que tengo stop de 10 vamos a poner otro producto estoy poniendo esto misma marca para no perder el fuelle con la misma fecha de vencimiento ahí está poner en realidad el ID lo puedo omitir recuerden que es autoincremental lo agrego no se va a poner solo quizás las fechas de vencimiento no son realistas pero bueno para mostrar un ejemplo no lo pienso profe disculpe si mientras va completando eso tengo una duda capaz que sea medio obvia este la base de datos es por cliente o o sea por usuario pues estoy pensando en el problema de supermarque tenemos un límite de compra máximo de 30 de cantidad y este y pensaba si la base de datos funciona para supermarque en total por cliente o es solamente la base de datos individual no no necesitas una base de datos para cada cliente vas a ver que con una tabla cliente o una tabla de usuario vos vas a ver reflejado todo eso por eso es que por ejemplo ahora justamente voy a comprobante quizás lo puedas ver un poco mejor yo voy a tener en principio un comprobante con algún con un número ¿no? o sea ese es el número del comprobante que yo tengo ese comprobante digamos que es una factura A voy a poner A secas fecha digamos que vendí el día de hoy hoy es el mes 6 hoy es 22 ¿no? disculpen por ahí 21 perdón perdido con esa fecha y ahora aquí es donde vos reflejas eso justamente ¿para quién realizaste esta venta? el ID del usuario como yo no establecí todavía la clave foránea no me va a aparecer una restricción que me diga ese usuario no existe yo todavía no agregue esa forain key entonces yo puedo decir este este comprobante es para el usuario 1 por ejemplo por ejemplo yo no sé Luis ese usuario vivirá será una fila de la tabla usuario o de la tabla cliente como sea que la hayan llamado y tendrá asociado el ID 1 ¿no? entonces estoy diciendo Luis que tiene el ID 1 vivirá luego en esa tabla ¿no? va a comprar el día de hoy en esta fecha mediante un comprobante A del tipo A yo voy a registrar esa venta entonces ¿cuáles? ¿qué productos ha comprado? ¿cómo sé qué productos compró? y bueno ¿cuánto descuento tiene? esto también del descuento no existe la tabla de descuento ¿no? digamos que va a tener digamos que va a ser ID 1 ¿no? otra vez pues si acaso es un cliente regular yo quiero hacer un descuento no es algo muy natural ¿no? no creo que hayan muchos supermercados que lo tomen tan así pero queremos dar un beneficio queremos que Supermark se conozca un poco más y así vamos a llamar clientes pero bueno entonces ¿cómo sé qué productos compró este usuario? que digamos que es Luis ¿no? ¿cómo sé cuáles productos compró? bueno en la tabla de detalle en esta tabla intermedia yo sé qué productos compró de la siguiente manera bueno tendré una línea de detalle que tendrá un producto asociado ¿no? entonces por ejemplo yo quise comprar el producto número 1 compré shampoo shampoo se da por tal precio que se vence tal día ¿no? eso fue lo que yo compré ¿cómo sé que fue Luis el que lo compró? porque figura y de 1 en el comprobante en el cual se encuentra ese usuario entonces con esta relación disculpen perdón aquí era con esta relación con esta tabla que interrelaciona comprobante y producto yo sé que fue Luis quien realizó esa compra porque que fue disculpen que fue Luis que fue el usuario con ID 1 quien realizó esa compra porque él es quien figura en esa para ese comprobante ¿no? y bueno perfecto el usuario se cargaría por línea y ya va en cada línea donde se va alojando guarda los detalles y la relación de producto exacto y bueno también puedo saber cuántos productos compro ¿no? quizás comprar cuántos productos qué productos y demás aquí una aclaración simplemente yo el descuento como ven es un atributo es una columna de la de la tabla comprobante o sea que el descuento yo lo aplico por todo por toda la venta ustedes quizás quieren aplicar descuentos solo a un grupo específico de productos entonces en ese caso tienen dos soluciones quitan el descuento esta clave foránea de descuento de comprobante y lo añaden o a detalle que sería lo más lógico o a producto ¿no? cualquiera de las dos es una respuesta válida entonces también puedo decir por ejemplo en una segunda línea de detalle puedo decir que compré el producto número 2 el producto con ID2 compré acondicionador también ese día para qué comprobante es ¿no? en qué disculpen en qué comprobante en qué factura figura esto en la número 1 también o sea en la misma factura se va a encontrar esta línea de detalle ¿cuántos compré? también compré 2 vamos por ejemplo podría tener una tercera línea de detalle compré lógicamente centrífico ¿no? también para la primera factura y en este caso compré uno solo si yo aplico estos cambios van a ver que esto sí es válido podría existir otra venta registrada una factura A también como ven es una fecha como ven pone hora minutos segundos también porque es un timestamp no es un tipo de dato date o sea que nos dice todo digamos que esto fue vendido para un usuario número 2 digamos o sea es otra persona se le aplicó también un descuento el mismo tipo de descuento se le aplicó apply pero lógicamente es otro comprobante es otra factura u otro remito cualquier comprobante que sea ¿no? y lógicamente va a figurar una línea de detalle diferente por ejemplo quizás también compró dentrífico el producto con ID3 y lo compró para pero en este caso este dentrífico no figura en el comprobante anterior en el que tiene el ID1 sino que figura en el comprobante de este otro usuario en este de aquí y por ejemplo pudo haber comprado solamente el dentrífico era lo único a lo que iba a supermarca aplica los cambios y queda registrado ¿no? entonces como ven de esta manera reflejan un poco mejor lo que es una compra como tal lógicamente falta registrar a ese usuario y falta establecer que descuentos aplico al momento de la compra pero esto es algo como ven no es un diagrama muy grande y no es bastante natural es bastante cercado a la realidad mientras más mientras más modificaciones requiera mientras más disculpen mientras más puntual quiera ser al momento de reflejar algo más tablas habrá más atributos habrá aquí acá faltaría el pago ¿no? el medio de pago por supuesto como ven bueno en este caso en el diagrama de clases no figura el medio de pago esa es la clase que les dije que faltaba podría ser tarjeta de crédito pago en efectivo podría ser medio de pago a secas ¿no? y tener una relación de herencia y donde podría establecerse bueno yo podría decir también que el comprobante tiene una columna adicional en la cual establece la clave foránea con ese medio de pago ¿no? por ejemplo este comprobante se pagó con una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito corresponderá a el usuario que está comprando ¿no? o lo pagó por ejemplo con no lo sé por transferencia bancaria y corresponde a tal usuario también pero todo lo vemos reflejado a través de las tablas entonces luego cuando yo quiera volcar esa información lo único que voy a tener que hacer es una consulta select dentro de puede ser este es un select muy simple ¿no? aquí traigo solamente el comprobante pero si recuerdan yo puedo hacer select from inner join exacto y traer por ejemplo los datos de detalle y así traer cuáles fueron los productos que figuraron en ese comprobante que yo quería con qué medio de pago se realizó esa compra todos los datos yo los puedo traer y eso es justamente lo que vamos a ver la clase que viene yo voy a traer esta base yo voy a traer la base de datos completa para mi diagrama de clases para el que yo estoy implementando va a ser en principio el que han visto ahora me falta aquí el medio de pago para cinemar lo mismo el diagrama que vieron ya estaba completo ese sí está completo está subido también a drive lo pueden ver lo pueden tratar de trabajar como les dije no hay una única solución al problema ustedes van a tener que adaptar su diagrama su diagrama de clases lo van a tener que adaptar a la base de datos que trabajen porque aquí si hay algo fundamental ¿dónde quedó este atributo detalles dentro de la tabla de la tabla comprobante ¿no? ¿a dónde quedó este atributo? como ven yo aquí en comprobante no tengo ningún atributo detalle ese detalle todo ese hash map que gestionamos en java lo vamos a tener que generar a partir de una consulta a múltiples tablas pero no quiere decir que no podamos implementarlo en java a través de esta estructura de datos la clase que viene otra vez yo voy a trabajar con esta misma estructura y vamos a ver que podemos utilizar este diagrama de clase disculpen este diagrama entidad de relación esta base de datos y seguir utilizando el mismo modelo que teníamos vamos a crear ese hash map haciendo una consulta va a ser un select concretamente ¿no? vamos a traer los datos que necesitamos para generar toda esa colección de líneas de detalle entonces yo termino aquí la clase si hay dudas si quieren hacer una consulta si quieren hacer una consulta antes del día viernes que va a ser voy a hacer una clase especial también estará la comisión en uno ese día quizás se sume ¿no qué hora va a ser la clase el viernes ya sabe? la estaba planeando por la mañana no sé si les coincido a ustedes si no puedo hacer hora y media a la mañana y hora y media a la tarde y quizás gestionarlo un poco mejor ¿no? depende me gustaría hacerlo todo junto para no perder el hilo también sería lo más conveniente ¿lo va a preguntar por mail o lo respondemos ahora? no lo iba a hacer iba a hacer la consulta por mail pero bueno si quieren ir respondiendo a mí me sirve el feedback la mañana me resulta a mí mejor pero ¿a qué hora de la mañana sería profe? disculpen cierro la grabación no? Gracias.